un techón de vivir, un vestir, un comer. Gracias por cuidarnos y que ya se acabe para que ninguna persona se ve más de eso. ¿Ya? Amén y amén. Listo, mi Jimenita, gracias. Igual también ya hicimos algunas frases de nuestro frasquito. Los que todavía no alcanzaron a ingresar, entonces hacen su frase allá en la casita y la ingresan dentro de su frasco de agradecimiento. No se les puede olvidar. Su frase de agradecimiento, siempre que estemos en matemáticas, la hacen y la depositan en su frasquito. ¿Listo? Que, profe, que no la alcanzamos a leer, no la alcanzamos a leer. Solamente coloqué como a cinco amiguitos que la leyeron. Entonces ya la próxima leerán. ¡Profe, no te escucho! Otros amiguitos leerán la próxima clase su frase de agradecimiento. Recordemos que cuando no nos escuchan es porque el internet les está fallando, ¿no? Entonces hay que, de pronto puede ser que haya algún inconveniente. Bueno, también en el chat, algunos amiguitos ya tenían... En el chat tienen escrito el desempeño. Entonces vamos mirando el desempeño en el chat. Que dice, ubicar fracciones en la recta numérica. Ubicar fracciones en la recta numérica. Nuevamente vuelvo y recuerdo, chicos, que lo que hicimos en la clase pasada y lo que veamos hoy se debe subir a la plataforma, ¿vale? Entonces no se les puede olvidar. Ubicar fracciones en la recta numérica. ¿Quiere decir que el título cuál vendría siendo? ¿Charon Velázquez? Por favor, prendemos cámara porque hay bastantes niños con cámara apagada. ¿Charon Velázquez, cuál vendría siendo entonces el título? Numérica. Recordemos que hay amiguitos que nos colaboraron en escribir la meta en el chat. O el desempeño, ¿no? Ahí está la meta. Mía, dime Mía. Joseph Velázquez, que tiene la mano arriba, dime. El título sería la recta numérica. Exacto, en fracciones, ¿cierto? Recta numérica de fracciones. Recta numérica de fracciones. Bueno, también ya les había preguntado a algunos amiguitos que era una fracción y Miguelito nos dijo que la fracción era dividir una unidad en partes iguales, que estamos recordando lo que era la fracción, ¿cierto? Entonces, la idea es que tengamos presentes los términos también, numerador y denominador, que con respecto a ellos se da la explicación para ubicar un número fraccionario en la recta. Entonces, nuevamente les coloco el videito que ya estaban viendo algunos compañeritos y van a tomar apuntes de lo que ustedes entienden en el video, ¿listo? Van a tomar apuntes de lo que estamos entendiendo en el video y luego yo ya les explico. Si no entendimos bien con el video, nuevamente les tomo la explicación, ¿vale? ¿Hasta hay alguna inquietud? No, señora. Listo. ¿Profe, como título ponemos que es la recta numérica? Ubicación en la recta numérica. No como título. Y lo primero que vamos a recordar es esto. Cuando tenemos una fracción, el número de abajo, que es el denominador, significa el número de partes iguales en que se divide la unidad. Y el número de arriba, o sea, el numerador, es el número de partes que se toman. O sea, dividimos la unidad en partes iguales y tomamos cierta cantidad de esas partes. Obviamente vamos a ver varios ejemplos. Y el primer consejo que les quiero dar es que cuando vamos a ubicar varias fracciones en una misma recta numérica, lo primero en lo que tenemos que pensar es en qué tan grande va a ser nuestra unidad. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que ubiquemos, por ejemplo, un medio a que ubiquemos tres quintos o a que ubicamos siete doceavos o veinte quinceavos. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, hay que mirar qué tan grande deja la unidad cuando son medios o cuando son quintos o cuando son doceavos o cuando son quinceavos o cualquier otra unidad. ¿Qué de esos es de lo que vamos a hablar ahorita? Entonces, pues vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. Entonces, vamos a ubicar todas estas fracciones. Primero, pues cuando las fracciones tienen el mismo denominador, es muy sencillo. ¿Por qué? El denominador es el número que me dice en cuántas partes divido la unidad. Chicos, es importante que estén tomando apuntes de lo que están observando. El video no solamente es para mirarlos, sino tomar apuntes de lo que observan. ¿Listo? Porque eso también lo tengo en cuenta para cuando se esté calificando en el cuaderno si tomaron apuntes o no. ¿Vale? Entonces, mucha atención y tomemos apuntes. Profe, o sea, escribimos lo que... La unidad, aquí siempre la unidad empieza desde el cero hasta el uno. Esa sería la primera unidad. La segunda unidad, tercera, cuarta. Pero bueno, vamos a dividir la unidad en tres partes iguales. O sea, esta unidad, esta parte de la línea, esta línea la vamos a dividir en tres partes iguales. Se hace generalmente así, con lineecitas. ¿Por qué? Porque aquí queda dividido en una parte, dos partes y tres partes. Y eso mismo vamos a hacer con las siguientes unidades. Entonces, la segunda unidad, que es esta, la dividimos también en tres partes iguales. Una, dos y tres. Y lo mismo hacemos con todas las otras unidades. Obviamente, como les decía, lo primero que tenemos que pensar es en qué tan grande es la unidad. Por eso, si ustedes alcanzan a ver, como yo sabía que iba a ser tercios, todas las unidades las ubiqué a tres cuadritos de distancia. ¿Para qué? Pues para que me quedara sencillo dividir en tres. Si ustedes lo dividen o hacen la unidad cada cinco o cada cuatro o cada dos cuadritos, igual se puede dividir en partes iguales, pero pues ya sería un poquito más difícil. Entonces, ya como la unidad está dividida en tres partes iguales, quiere decir que cada partecita de estas es un tercio. Siempre empezamos a contar desde el cero, ¿no? Entonces, aquí sería cero o cero tercios, digámoslo así. Cada parte de estas son tercios. Entonces, esta sería un tercio. Entonces, aquí va ubicado el número, un tercio. El siguiente sería dos tercios, tres tercios, que pues ya saben ustedes que tres tercios es una unidad porque tres dividido en tres es uno. Y vamos aquí tres tercios, cuatro tercios, cinco tercios, seis tercios, siete tercios, ocho tercios, nueve tercios. Siempre contamos todas las partes, ¿no? Miren que yo estoy contando aquí este dos como seis tercios o este tres lo cuento como nueve tercios. Sí, todas las partes las contamos. Diez tercios, once tercios, doce tercios, trece tercios, catorce tercios, quince tercios. Aquí está el número quince tercios. Que si ustedes observan o si ustedes hacen la operación, quince dividido en tres es cinco. Entonces, quince tercios pues tiene que ir ubicado en el mismo número que donde va el cinco. Bueno, y el veinte tercios no me alcanzó la recta. Pero así se haría cuando todas las fracciones tienen el mismo denominador. Obviamente, pues aquí yo podría colocar dos tercios, cuatro tercios. Aquí es siete tercios, ocho, nueve, diez tercios, once tercios. Hubiera podido colocarlos todos. Pero si me dicen ubique esos, pues simplemente colocamos los números. Bueno, vamos ahora sí a hacer el ejemplo por el que creo que estamos. Bueno, chicos, hay la explicación de la recta numérica que nos está dando el profesor Ales. Es que es cuando el denominador es el mismo. Si se dan de cuenta, se dividió la unidad de cada uno de ellos con el mismo denominador. Es decir, en tres partes iguales. ¿Listo? Todos fueron divididos en la misma parte del denominador. Entonces, por esa partecita es más fácil. ¿Listo? Ahora vamos a escuchar cuándo se hace más difícil un poquito, ¿no? Cuando el denominador es diferente. Cuando los denominadores son diferentes. ¿Por qué les parean? Porque deben estar haciendo la gráfica, ¿no? Deben estar haciendo la gráfica de esas fracciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No veo la mano por acá de nadie. Entonces, no sé por qué. Ah, ahora sí, Erika, dime. Profe, este, lo que pasa es que yo llegué tarde porque el computador se quedó pensando y no quería dejarme ingresar a la clase. Por ejemplo, entonces quería preguntar qué están haciendo. Estamos ubicando fracciones en recta numérica. Entonces, el título es fracciones, ubicación de fracciones en recta numérica. Por favor, Erika, alguien que me lo colabore. Sebastián, en el chat está el desempeño y también está el título para Erika que acabaron de ingresar. Y estamos haciendo la gráfica que nos está mostrando el profesor de matemáticas con respecto a cada fracción cuando los denominadores son iguales. Es que en el chat a mí solamente me aparece el mensaje que envió Laura Camila. Tienes que subir más, ahí deben estar los otros. Si no, por favor, vuelven y le escriben el desempeño. Profes, ¿cuándo uno entra y las cosas es que dejen el chat aquí uno se escribió? Vale, vale, vale. Entonces, por eso les estoy pidiendo el favor de que alguien le escriba el desempeño y el título. Y estamos haciendo la gráfica con respecto a los denominadores iguales. ¿Listo? Entonces, Nieve le escribió el título. Título, ahí está, recta numérica de fracciones. Y el desempeño también lo escribió ahí, ubicar fracciones en recta numérica. Y estamos haciendo el dibujito de las fracciones. Entonces, ¿hasta hay alguna inquietud fuera de Erika? Recordar que siempre es importante que cuando ingresemos, tratemos de colaborarle a los amigos por el chat. ¿Listo? Igual los amigos también pueden escribir por el chat, le colaboran, que me quede atrasado. Y los amiguitos le colaboran. ¿Vale? Para no a sí mismo demorarnos porque no nos quedamos atrasaditos. ¿Alguna pregunta fuera de los que llegaron tarde que tengan con respecto a lo que estamos viendo? ¿Tiene O, o sí, o no? Bueno, entonces vamos a rodar la siguiente partecita cuando los denominadores son diferentes, ¿no? Vamos a ver cuando los denominadores son diferentes. Quiere decir que esta parte que aparece acá ya debe aparecer en el cuadernito, ¿no? Tal cual como aparece ahí, el resumen. Luz extra. También del video que es cuando dos facciones uno tiene uno de nuevo. Por ejemplo, vamos a graficar estas dos facciones, dos tercios y tres medios. Entonces, tenemos que primero que todo, como les decía, mirar qué tan grande dibujar la unidad. Podríamos hacer la unidad cada tres cuadritos. Por ejemplo, aquí hacer el uno. O cada dos cuadritos, aquí hacer el uno. Pero bueno, generalmente se escoge el número más grande o ahorita ya vamos a ver la táctica que se utilizaría siempre. Voy a hacer la unidad cada tres cuadritos. Entonces, aquí uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Y primero voy a ubicar dos tercios. Para eso, pues ya saben ustedes, la unidad la tengo que dividir en tres partes iguales. Entonces, esta primera unidad la divido en tres partes iguales. La siguiente unidad también tendría que dividirla en tres partes iguales. Pero bueno, vamos a ver que no necesito dividir más las unidades. Entonces, aquí sería un tercio, dos tercios y tres tercios. Entonces, voy a ubicar dos tercios. Un tercio y dos tercios. Aquí va el número dos tercios. Pero, ¿qué sucede si ahora voy a dibujar o a ubicar tres medios? Entonces, ya la unidad no me sirven. O sea, estas divisiones, digámoslo así, que ya no las tengo que ver. O sea, de mi mente las tengo que borrar. Estas divisiones no me sirven. Voy a colocar aquí con rojo hacia arriba. Aquí está el uno. Y aquí está el cero. Entonces, esta unidad, para ubicar el tres medios, o la siguiente unidad, o la siguiente unidad, ¿sí? Esta unidad, o esta unidad, o esta unidad, siempre se empieza desde el cero. Tengo que dividirla en dos partes iguales. Entonces, por eso utilizo el otro color. Para no equivocarme, esta primera unidad la divido en dos partes iguales. Ya, como se dan cuenta, no me sirven estas linecitas. Entonces, no las voy a tener en cuenta. Y esta unidad la voy a dividir en dos partes iguales. Para eso, pues, tengo que hacer la línea en toda la mitad. Lo mismo, la siguiente unidad la divido en dos partes iguales. Y bueno, no voy a dividir más. Aquí podría dividirla también en dos, y en dos, y en dos. Entonces, aquí está el cero. Aquí, esta sería, como está dividida en dos partes iguales, entonces ya son medios. O sea, esto sería un medio, dos medios, que como ustedes se dan cuenta, dos medios. Dos dividido en dos es uno. Tiene que quedar eso bien, ¿no? Entonces, un medio, dos medios y tres medios. Aquí solamente me fijo en las divisiones que hice con rojo. Y aquí está ubicado el número tres medios. Y por último, como le... Profe, tiene el micrófono. ¿Puedo hacer un poquitico? ¿Hay alguna inquietud con respecto a cuando el denominador es diferente? Cuando el denominador es diferente, simplemente dividimos la unidad en partes iguales, ¿cierto? Entonces, si me dicen a mí que debo graficar cinco tercios, cinco tercios, recordar que la unidad es la que se divide, ¿cierto? Acá tengo uno, acá tengo dos, y acá tengo tres, y puntos suspensivos. Como me dice cinco tercios, ese cinco tercios es en lo que yo voy a dividir la unidad. ¿En dónde voy a dividir esas tres partecitas, Pulgarín? Pulgarín, ¿en dónde voy a dividir estas partecitas? La mitad, Rorri. ¿Acá en el dos o en el uno o allá en el tres? En el... Uno. En el uno. ¿Cuántas partes voy a repartir, a dividir? Cinco. Digo, tres. Tres partes. Una, dos y tres. Recordemos que el cero no se cuenta, este cero no se cuenta. Pero, profe, dice que tres y debemos de tomar cinco. Quiere decir que yo debo tomar de la siguiente unidad, como yo divido a las unidades de a tres, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Tengo que tomar de la otra unidad los otros dos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Quiere decir que aquí me dio cinco tercios. ¿Por qué me pasé a la unidad? Chicos, ¿por qué me pasé aquí a donde hice? Profe, pero ¿por qué se pasó de la del uno al otro lado? Porque como cada unidad... Exacto. Y como cada unidad se dividió en tres, al dividir cada unidad en tres no me alcanzaba. ¿Listo? Bueno, seguimos escuchando entonces. ¿No me puedes poner el videíto un poquito más atrasado? Es decir, anteriormente, voy a explicarles cómo saber qué tal es la necesidad. Y pues, voy a darles este ejemplo, pero ustedes pueden hacerlo con el ejemplo que quieran. Y lo que tenemos que hacer es mirar cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, para eso, pues, vamos a sacar... ¿Qué me estaba diciendo, mía? Mía, mía. Bueno, vamos a continuar. Entonces, recuerden que en el cuaderno debe aparecer... Voy a subir un video, el video un poquito. En el video aparece ya la siguiente partecita y en el cuaderno debe aparecer lo que ustedes observaron en el video. Y, por último, como les decía anteriormente, voy a explicarles cómo saber qué tan grande es la unidad. Y, pues, voy a darles este ejemplo, pero ustedes pueden hacerlo con el ejemplo que quieran. Y lo que tenemos que hacer es mirar cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, para eso, pues, vamos a sacarlo. Acordémonos que se colocan... La forma más fácil es colocar los dos números y sacarle los factores primos. En este caso se puede sacar mitad. Mitad de 4, 2. Y mitad de 6, 3. Y tenemos que sacar todos los factores hasta que aquí quede 1 y aquí quede 1. Entonces, aquí se puede sacar mitad. No importa que se le pueda sacar solamente a 1. Mitad de 2, 1. Aquí ya terminamos. Mitad de 3, como no se puede, entonces bajamos el 3. Y aquí se le puede sacar tercera. Tercera de 3, 1. Y aquí nos queda el número clave. 2 por 2, 4 por 3, 12. Bueno, voy de rapidez a explicarles y a hacer estos dos ejercicios. Entonces, como les decía, el número clave era el 12. ¿Qué quiere decir? Que lo más fácil sería que cada 12 cuadritos yo colocara una unidad. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí colocar el número 1. Y cuento otras 12 unidades y coloco el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me cabe aquí. Pero entonces, ustedes ya saben, tendría que contar otras 12 unidades. Y con esto queda muy sencillo, por ejemplo, dividir en 4 partes iguales. ¿Por qué? Pues porque aquí el 12 como se puede dividir en 4, entonces aquí quedan una parte 2, 3 y 4. Como dividí en 4 partes iguales, aquí está ubicado 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Este sería 4 cuartos. Y así podría seguir. Y lo mismo, se puede dividir también esta unidad. Se puede dividir esta unidad. También se puede dividir en 6 partes iguales. Ya lo voy a hacer con otro color. Aquí, si divido aquí, me queda dividido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fácilmente. Entonces aquí está un sexto. ¿Por qué? Por lo que lo dividí en 6 partes. 2 sextos. Este sería también 3 sextos. Que como lo vimos en temas anteriores, estas dos fracciones son fracciones equivalentes. 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos, que también es una fracción unitaria. 6 dividido en 6 da 1 y 4 dividido en 4 da 1. Y si sigo, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, ya podría ubicar las dos. Obviamente aquí exageré colocando todos los números, pero pues ustedes ubicarían solamente estas dos fracciones. Bueno, no se preocupen que si no entendimos, el día viernes nuevamente se va a trabajar con ejercicio en la recta numérica. Pero, ¿qué tienen que hacer hoy? Enviarme lo que hicieron de resumen ustedes en la clase. Quiere decir que el estudiante que no ingresó a escuchar el resumen del video no podrá enviarlo porque no lo voy a colocar en la plataforma. Profe, ¿lo puedo buscar? Claro que sí lo puede buscar. ¿Listo? Porque me faltaron estudiantes. No hubieron estudiantes. Profe, ¿cuál es la tarea? Enviarme en el resumen del video junto con lo de la clase anterior. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Pulgarín? Pulgarín. Bueno, voy a llamar a asistencia entonces. Perdón. Voy a llamar a asistencia si no hay preguntas. El viernes nuevamente retomamos el tema, lo reforzamos para poder más entender, ya que en sexto van a trabajar bastante la recta numérica. Entonces, hoy por eso, como era cortita la clase, les coloqué un mini videíto para que ustedes lo escucharan y pudieran entender con más facilidad. ¿Cuál es su tarea? Hacer el resumen. Difícil esa tareota, ¿no? No, profe, no está ahí. No, profe. Listo. Yo no entendí. Ah, profe, yo no lo que te iba a decir. Bueno, voy a llamar a asistencia. Espérame, Pulgarín. Llama a asistencia. ¿Listo? Bueno, señor. Ahora se me perdió la asistencia. ¿Prafa no escucha bien? Dime. ¿Prafa no escucha bien? América, se te escucha bien, por favor. ¿Abril? ¿Muchas? Abril. ¿No está abril? Sí, profe, ya está. Sí, profe. Bueno, acósta, Lady. Presente, profe. Dime, y creo que... Presente, profe. Bueno, chicos, me están hablando todos al tiempo y no estoy escuchando nada. Estoy llamando lista. Cristian tiene el micrófono prendido y no escucho nada. Bueno, ¿llamo lista? Sí, tengo inquietud y me esperan y el que no, pues va saliendo, ¿vale? Acosta, Lady. Presente, Acosta. Agudelo. Presente, Agudelo. Amariles. Arias. Presente, Amariles, profe. Presente, Amariles. Presente, Arias. Número cinco. Barreto. Benito. Presente, Barreto. Benito. Presente, Mariano. ¿Chica? Presente, chica. ¿Cómo no me llamaste? ¿A quién me llamaste? Me presenté en Castañeda. Oh, Castañeda, me senté en Castañeda. Sí, pero tampoco me llamaste, Valentina. Sí, esperé. Bueno, Barreto, antes de Barreto estaba Bastías y antes de, pero si es que acá la lista iba en Benito, luego me senté a Chica. Listo, Castañeda, los hermanitos Cruz, Cruz Brini. Presente. Listo. Gamboa. Presente, Gamboa. Listo. Daza. Presente, profesor. Ok. Garzón, Sebastián. Presente, Garzón. Gómez, Laura. Presente, Laura. Gómez, Sebastián. Presente, profe. Gutiérrez. Herrera. Presente, Herrera. Julio. López. López no está. Martínez. Presente, Martínez. Melo. Morales. Presente. Morales. Pineda, Ángela. Presente, Ángela. Pineda, Miguel. Presente, Pineda. Pulgarín. Presente, Pulgarín. Chao, profe. Romero Fernay. Profe. Romero Fernay. Romero, Sammy. Presente, Romero. Ruiz, Samuel. Presente, Ruiz. Sánchez, Nicole. Presente, Nicole. Sánchez, Dana. Serna, Miguel. Presente, Sánchez, Dana. Serna, Miguel. Presente, Miguel. Serna, Sara. Presente, Sara. Suárez, Daily. Presente, Suárez. Vargas. Presente, profe. Y, profe, Dana no contestó porque ya está hospitalizada. Ay, ¿eso qué le pasó? No sé, solo mi tía me dijo. Bueno, vale, listo, mi niño. Velázquez, Josep. Presente, Josep Velázquez, 37. Listo, Velázquez, Charon. Villalba, Helen. Presente, Villalba. Vargas, Mía. Presente, Mía. Y Perdomo. Perdomo. Presente. Listo, bueno, mis niños. ¿Entendimos lo que es nuestro placer de la tarea? Hacer el resumen. Eh, profe, ¿está bien? Hacemos el resumen. Usted me llamó, Liz. Hacemos el resumen y eso es lo que se debía enviar junto con lo que se hizo la clase anterior, ¿vale? Entonces, nos vemos, mis niños. Juiciosos, el viernes. Bye, bye. Bye, bye.